Mis palabras son tan cortas que necesito música para expresarte mi sentir y que bonito en la voz de Marí, Marí, Marí ¡Bien! Palmas arriba, los brazos arriba, muévanse, muévanse ¡Qué rico, mami! Y ese respaldo y la garantía de Conjeta Producciones Cinco flores necesito para pronunciar tu nombre Azucena y Margarita, hermosos que la peli jazmine Rosos que la peli jazmine Cinco flores que yo tuve y todo y tito se marchitando Ya no tengo cinco flores, solo tengo mi amorcito Solo tengo mi amorcito Amor, es el latido más grande de mi vida Cariño mío Y con esta canción me voy al sur del Perú Tacna, Arequita, Moquegua Uno, Juliaca, mis amigos de Cusco Y nos vamos a tocar tanto Loco, loco por ti Loco, loco por ti Enamorado Borrachito En las cantinas Por ella, por ella Una cervecita más, señor cantinero Salud por ella, pues Las cinco flores necesito para pronunciar tu nombre Azucena y Margarita Rosos que la peli jazmine Rosos que la peli jazmine Cinco flores Cinco flores que yo tuve y todo y tito se marchitando Ya no tengo cinco flores, solo tengo mi amorcito Solo tengo mi amorcito Baila Cholito Baila Cholito En el requinto En el requinto Quiero ver, quiero ver Pásame esa cervecita, pues Toma chichera Y para ti, mi gran amigo Ojeda Producciones Para la familia Ojeda Brambi Sandra Alex Mi gusta Y baila Ay Ñung, 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 ñung Uh Ñung, 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 ñ Gracias.